En qué se parecen, el que siempre corre, la chica de púrpura, el que se estresa, la mamá, que también es papá, el fotógrafo, el de la esquina, fácil, todos son trabajadores independientes y Mintic tiene lo que ellos necesitan, cursos virtuales gratis en teletrabajo para mejorar sus habilidades digitales, inscríbete ya, los cupos son limitados, más información en www.teletrabajo.gov.co.